Bien, vamos a hacer este ejercicio número 5 del bloque de energía de trabajo de primer bachillerato. Me dicen, un cuerpo de 6 kilos llega a la base de un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal con una velocidad de 8 metros por segundo. Calcula la altura máxima alcanzada por el objeto suponiendo que el coeficiente de rozamiento vale 0,2. Bien, tenemos mi plano inclinado. Me dice que llega al plano inclinado, ¿de acuerdo? Es decir, empieza a subir el plano inclinado con una velocidad de 8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Velocidad inicial, 8 metros por segundo. La masa del cuerpo es de 6 kilogramos, ¿de acuerdo? El ángulo son 30 grados. Y el coeficiente de rozamiento vale 0,2. ¿De acuerdo? Y me están pidiendo la altura máxima. Es decir, el bloque empezará a subir hasta que llega a un, en un momento, ¿vale? Hasta que llega a un determinado punto en el que ya no puede subir más. Por lo tanto, ahí ya se para, ¿bien? Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y de repente ya llega a un punto en el que se para. Luego la velocidad final es igual a 0, ¿bien? Y en ese momento me están pidiendo la altura máxima, ¿de acuerdo? De forma que habrá recorrido una longitud L. ¿Bien? Eso queda claro. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué fuerzas actúan. Como siempre pongo los ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? Según el plano inclinado, cuando tenemos planos inclinados, X e Y. Bien, tendré el peso, P, que tendré que descomponerla en P sub Y y P sub X, ¿de acuerdo? Bien, luego también tendré la normal, que va en sentido contrario de P sub Y, perpendicular a la superficie por donde se desplaza. Y como está diciendo que tiene el coeficiente de rozamiento, pues tendrá una fuerza de rozamiento que va en sentido contrario del movimiento. Como el movimiento es ascendente, pues la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Bien, pues esas son mis fuerzas. ¿De acuerdo? Pues voy a calcular cada una. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿de acuerdo? La normal, ¿qué es? La normal es igual que el P sub Y, pero en sentido contrario, como vemos. Luego es P sub Y. ¿Y qué vale P sub Y? Pues P sub Y es este ángulo es el mismo que este, ¿vale? Es 30 grados. ¿Por qué lo sé? Porque el ángulo este de 30 grados está formado por este lado y este lado, ¿de acuerdo? Los cuales son perpendiculares respectivamente a este y a este. Luego este es el ángulo de 30 grados, ¿de acuerdo? Luego P sub Y sería P, que es la hipotenusa, por, como es cateto contiguo, pues será coseno del ángulo, es decir, coseno de 30, ¿de acuerdo? Y el peso que vale, el peso vale la masa por la gravedad. Luego MG por coseno de 30, ¿de acuerdo? Luego ya sé la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Porque será Mu por la normal que hemos dicho que es M por G por coseno de 30. Voy a ir arrastrando, ¿vale? Sin sustituir datos. Bien. Ahora, también sé que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, como yo sé que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿bien? Como la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al movimiento, pongo menos, ¿vale? Va a ser un trabajo negativo porque se opone al desplazamiento. La fuerza, que es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. ¿Qué desplazamiento hemos dicho que realiza? L. L, ¿vale? Esa es la longitud que ha recorrido. Luego sería menos la fuerza de rozamiento, que es todo esto, Mu por M por G por coseno de 30 y por la longitud. Bien. La longitud, ¿cómo la calculo? Pues como sé en el triángulo grande, voy a poner el verde, aquí tengo un triángulo grande, ¿de acuerdo? En el que sé que el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Seno de 30 es igual a cateto opuesto, es decir, H partido de hipotenusa, es decir, L. Por lo tanto, me despejo la L, que será igual a la altura partido del seno de 30. ¿Bien? Bueno, pues eso lo sustituyo aquí. Es decir, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será menos Mu por M por G por coseno de 30 por H partido de seno de 30. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero ese trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Pues ese trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a la variación de la energía mecánica, es decir, variación de energía cinética más variación de energía potencial. La energía cinética, ¿qué vale? La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es igual a la masa por la gravedad y por la altura. ¿De acuerdo? Luego, variación de energía cinética. Lo voy a poner aquí abajo. Sería un medio de la masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿vale? Porque es la variación. A ver, voy a borrar el un medio este que ha salido feo. Un medio, ¿de acuerdo? Y ahora más la variación de la energía potencial, es decir, M por G por la altura final menos la altura inicial. ¿De acuerdo? Esas son las variaciones. Bien. Velocidad final, ¿cuál es? Cero. Hemos dicho que llega un punto en el que se separa, ¿bien? Y esa será la altura máxima que ha alcanzado, luego velocidad final igual a cero. Y la altura inicial, como empieza abajo en el plano, ¿bien? Pues esto también es cero. ¿De acuerdo? Luego, voy a borrar por aquí. ¿De acuerdo? Obtengo que tendré M por G por la altura final. ¿Bien? Esa altura final es H sub F igual que, como si pusiese aquí H sub F o H simplemente. Voy a poner H simplemente, ¿vale? Pues que es lo que estoy haciendo todo el rato. Y ahora, aquí hay un signo menos que afecta aquí delante, es decir, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego, todo eso tiene que ser igual a todo esto. Bien. Voy a borrar por aquí. Ya estoy arrastrando sin llevar números. ¿De acuerdo? Hemos dicho que menos Mu por M por G por coseno de 30 por la altura partido del seno de 30 es igual a esto. Es decir, a M por G por H menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Yo me tengo que despejar la altura. ¿De acuerdo? Luego, todo esto que lleva aquí una H la puedo pasar a la derecha y esto lo puedo pasar a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Luego tendremos M por G por H más Mu por M por G por coseno de 30 por H partido del seno de 30 igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien. Saco factor común de H. Bien. Es decir, sería H por M por G más Mu por M por G por coseno de 30 partido del seno de 30 igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ya estamos llegando al final porque ya simplemente lo que tengo que hacer es H será igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado partido de todo eso. Es decir, de M por G más Mu por M por G por coseno de 30 partido de seno de 30. Bien. Si sustituyo datos tendré un medio de la masa que es 6 por la velocidad inicial al cuadrado que es 8 al cuadrado partido de de la masa que es 6 por 9,8 más Mu que es 0,2 por M que es 6 por G que es 9,8 por coseno de 30 y partido de seno de 30. Y obtengo una altura de 2,4 metros. Y ya está terminado el problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema.